Yo, envidioso, siempre tu lo has sido, siempre tu lo has sido, yo no soy como tu y en tu pepa te lo digo Envidioso, tu envidia que te corre por el cuerpo, tu criticas habla grueso y para mi tu ya estas muerto Es lo cierto, te dañas cuando tu escuchas mi música, tu envidia es la que te despierta en las mañanas lúcidas Como pendejo me criticas a mi y a la multitud, pero yo a ti te pregunto que mierda sabes tu Si le meto a plenitud, el rap es mi buena salud, por abrir la boca maletero acabarás en ataúd Dímelo en mi pep hijo de puta, no me lo digas, caleta en vez de criticarme, escucha y respeta Uri Nishma es mi crew, y en las letras poetas alcanzando metas, avanzando meta, quien se meta Así que calla criticón, calla maricón, cállate la boca y cierra el hocico rosquetón Mombolón, aquí la gente anda ston, y en el rap le ponemos inspiración Simplemente con tu hueva das algo ineso Cantando en la movida, crees que tienes peso Simplemente con tu hueva das algo ineso Pero es en vano porque tu envidia es mi progreso Simplemente con tu hueva das algo ineso Cantando en la movida, crees que tienes peso Simplemente con tu hueva das algo ineso Pero es en vano porque tu envidia es mi progreso Tu envidia es mi progreso y habla grueso cuando ingreso Tu envidia es mi progreso, pues brindemos y salud por eso Tráeme la botella y sírveme cerrón Choquemos los vasos y brindemos por un crítico Con una pregunta, mi música te jode, hace que te incomoden Tu crees que es una moda, cállense la boca, vayan si no jodan Que mis letras acomodan, donde a picones y rajones mas les incomodan Tu música es muy fea, y encima maleteas Y cuando improvisas puras huevadas tu palabreas Tu envidia te marea y tu lengua te noquea A la firme primo no escribas huevadas que paltea Arrodíllate y abre la boca Y empieza a criticar cuando tu lengua a mi verga la toca O métete la lengua al culo de una buena vez Porque te advierto que por la boca morirás como un pez Dices que mi rap es basura, pero aunque sea yo si soy rap Pero tu no porque, porque para cambiarlo de cultura Y si mi rap es una basura, no lo guardes en tu CV Que la hipocresía en tu cara claramente se te ve En la tinta soy honesto, tu eres pura finta Dices que vas primero, pero estas más lejos que el sexo Encima dices que me crezco, pero escucha mi música Que hago en madrugadas mientras me amanezco Simplemente con tu huevada hasta algo ileso Cantando en la movida, crees que tienes peso Simplemente con tu huevada hasta algo ileso Pero es en vano porque tu envidia es mi progreso Tu envidia es mi progreso Pues brindemos y salud por eso Y salud por eso Y salud por eso Este es Tony Payton Envidiosos, dejen de joder Dejen de joder Dejen de joder ¡Suscríbete! 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 Gracias.